Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver precisamente con el futuro juego F1 2019 porque además el juego, el videojuego F1 2019 nos va a permitir revivir el duelo Senna vs Pros y bueno, la Legend Edition nos va a tener la oportunidad de ponerse en la piel de Ayrton Senna con su McLaren MP45B o en la piel de Alan Prost con el Ferrari F1 de 1990 en 8 desafíos, además el último título de Codemasters también va a incluir el campeonato de Fórmula 2 y bueno, también decirles que, bueno, como sabemos, como yo ya les dije anteriormente el videojuego va a llegar el 28 de junio, el próximo 28 de junio del presente año para las plataformas de Playstation 4, PC y Xbox One aunque los que se hagan con el Legend Edition podrán tener un acceso anticipado a 3 días como sabemos la productora británica también ha mostrado ya las portadas de este año en cada región contará con el piloto local acompañado de Hamilton mientras que la mencionada Legend Edition va a contar como protagonistas a Ayrton Senna y a Alan Prost y bueno, así que les reitero, el campeonato de Fórmula 2 también estará incluido en esta versión que, bueno, como todos sabemos es la antesala a la Fórmula 1 tanto la parrilla de la temporada anterior 2018, una de las más diputadas como la de este 2019 estarán disponibles y aunque no se ha revelado mucho sobre esto los responsables de la productora sugieren que tendrán cierta integración en modo carrera algo especialmente interesante si queremos ver el inicio de nuestra trayectoria piloto desde los cimientos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao